¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto en saludarles. Bienvenidos a Economía de Frente. Estamos con Ernesto Fález Santos Coy, quien en esta ocasión tenemos el privilegio de tener como invitado Enrique Díaz Infante, investigador del CEI, del Centro de Estudios de Espinosa e Iglesias, a quien saludamos con mucho gusto. Así es que temas como la reforma fiscal, que será un tema fundamental, es un problema estructural importante de la que tiene enfrente el país con la conformación de la reforma fiscal. Hablaremos de los números de la economía estadounidense que nunca en su historia había tenido los índices que está presentando en su momento, sus repercusiones en México y asuntos que tienen que ver también con la banca. ¿Qué tan preparada está la banca para enfrentar el reto de recuperar la economía mexicana? Aquí en Economía de Frente. Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos. Economía de Frente. ¿Cómo estás Ernesto? Gusto en saludarte. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días y saludamos a ambos a nuestro muy querido colaborador y amigo y ahora invitado en Economía de Frente, Enrique Díaz Infante, un joven que le gira la canica muy recio, como dicen en mi tierra. Hola Eduardo, hola Ernesto, qué gusto. Igual. Muy agradecido de esta invitación. Bueno, a ver, primero, si quieres, comenzamos con lo más suavecito, si es que podría haber algo suavecito. México tiene que recuperarse y no se recupera si el sistema financiero no le apuntala el crecimiento. Si no colaboramos todos, el crecimiento no va a salir. En este año es un rebote casi por default, pero después tendrá la banca específicamente y el mercado del sistema financiero mexicano con la banca dentro tendrá que aportar. Enrique, tú ves preparada la banca, salió muy dañada de la pandemia, bueno, todavía no la superamos, pero ha salido muy dañado de este sistema, de esta emergencia sanitaria. Fíjate, Eduardo, Ernesto, yo veo bastante sólida a la banca y preparada para ser impulsor de la reactivación. Habría que ver si las empresas están preparadas, que es el problema que está teniendo, para hacer demanda de créditos. Pero la banca tiene un índice de capitalización, como no lo había tenido antes, está en 18.2%, este, y bueno, pues como sabes, Basilea, la regulación internacional de Basilea, te pide un 10% de capitalización, entonces está sobrada de recursos para impulsar la reactivación y la morosidad de su cartera, pese al quiebre que hubo brutal de empresas y la pérdida de empleos no se ha visto afectado en cuanto que haya aumentado mucho su morosidad. Está con niveles del 2.5% la morosidad de su cartera, entonces no, la banca está en buen momento. Ahora, como te adelantaba, el tema es y cómo está el sector productivo para impulsar esa reactivación. Tú sabes, pues 4.9 millones de establecimientos, pymes, había, pues quebraron el 20%, se perdieron 1.14 millones de empleos formales y alrededor de 5.5 millones de informales, esto ya contando los 6 millones que se recuperaron de abril a octubre del año pasado, o sea, el total en el momento peor de la pandemia que fue abril de 2020, pues habían perdido alrededor de 11 millones de empleos, 11.5, entonces 12 millones, 12 millones, este, entonces se recuperó, pero de menor calidad y que no ayuda a la productividad, entonces no ayuda a la productividad, no ayuda al crecimiento, entonces la banca está preparada, pero el sector productivo querrá pedir créditos, está preparado para pedir créditos, ese es el tema, yo creo. Tú como a veces, Ernesto, tú que se digan, ahora le vamos a aprovechar el crédito, quién sabe si están comprando un problemón, eh. Sí, bueno, los banqueros se han quejado de que no hay demanda de crédito, que son las empresas las que están actuando, las empresas y los individuos los que están actuando cautelosamente. Quisiera agregar algunos datos a lo que acaba de apuntar Enrique, el crédito de la banca comercial, sector privado, andaba por ahí de 5.5 billones, eso. Y, pues, eh, yo era de los que decía, oye, en el pasado, en los noventas, la cartera vencida se fue casi al 20. Pero, suponía yo, aunque se vaya al 10%, pues esto podría implicar que esa cartera vencida, pues, aumentara en 550 mil millones de pesos. El capital de la banca, que es como hay que ver el problema, ¿no? Estaba en, y todavía, en un billón de pesos. Entonces, si la cartera vencida se iba a 550 mil millones y solo había reservas como por 50 mil millones, por lo menos iba a volar más o menos la mitad del capital de la banca y con eso íbamos a entrar, podríamos entrar a un credit crunch, es decir, un proceso en el que la banca cuando pierde porque no le pagan los créditos, le pegas en sus resultados y eso a su vez a un tiempo le pega al capital y entonces el capital se hace más pequeño y como hay una relación entre capital y lo que se puede dar de crédito, los bancos suspenderían sus créditos y entonces esto generaría más cartera vencida, que es el fenómeno que nos pasó en los años 90, es un, una cuestión que se, un círculo vicioso que se retroalimenta a sí mismo, un monstruo, ¿no? Que se va retroalimentando a sí mismo. Bueno, pues aquí es realmente milagroso como simplemente con flexibilizar los criterios contables y y permitir que los bancos reestructurar, reestructurar sus créditos a manga ancha, se ha logrado contener de una manera impresionante, quizás pudiera, me atrevo a decirlo, pudiera ser un caso de Harvard, lo que se está haciendo aquí. De la Harvard Business Review, ¿no? Así es. Yo a lo personal te puedo platicar que tenía algunos créditos con la banca, los he reestructurado dos veces y si no es por eso, estaría más que, más que vencidos. Ah, bueno, vamos a, vamos a ponernos en el programa, si no, no te vayan a quitar el asiento que estás ocupando. Entonces, déjame preguntarle, tú, ahora, ¿cómo le hacemos, Enrique, para que el sector privado se anime a prestar, a pedir prestado? Porque si no ve el panorama claro, va a decir, no, ¿para qué me meto en un problema? Híjole, Eduardo, acabas de sacar la pregunta de los 60 mil. Este, aquí hay un problema de falta de inclusión financiera. Si tú ves las encuestas de inclusión financiera, la razón principal por la que no hay inclusión financiera es porque el sector productivo no se acerca para pedir créditos y no se acerca a pedir créditos en mucho porque los bancos son agentes del fisco. O sea, una vez que pides un crédito, te empiezan a fiscalizar. Entonces, este, yo creo que ahí más bien el gobierno tiene que decidir qué quiere hacer de la banca. Un factor de crecimiento o un agente del fisco que le sirva para recaudar. Entonces, es de las razones por las que el sector productivo no se anima y me temo que difícilmente se va a animar hasta que no se le quite este rol de agente del fisco a la banca. Este, hay temas culturales, hay, hay, me encantó ahorita Ernesto que recordó los noventas, los que vimos, este, todo es el tema de los noventas y la recuperación de cartera y cómo se quebró la economía, pues entendemos que muchos del sector productivo todavía siguen asustados por lo que se vivió y nadie quiere agarrar créditos. Entonces, hay un tema cultural también. Entonces, es un tema fiscal y un tema cultural. No sé cómo se podría, este, atacar eso para reactivar el que se haya demanda de créditos. Bueno, de pronto vamos a una pausa a ver si eso ayuda, ¿no? Y tratamos este asunto, seguimos tratando el asunto de la banca, de su posible contribución al crecimiento, a la recuperación y después el crecimiento del país y recordando que en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos han de estar locos de contentos. Nos ha salido muy bien, muy bueno el presidente Biden, ¿no? Y porque incluso no solamente ha apoyado a la economía estadounidense, sino se acaba salpicando generosamente a México. Después de una pausa, esos datos. Economía de Frente, regresamos. Economía de Frente, continuamos. No, no manches, después de que termine con Estados Unidos, nos debemos de traer el señor Biden a México, ¿no? Lo nacionalizamos mexicano y le damos la alternativa, ¿no? Cambiamos un poquito la constitución y entonces, no, estoy bromeando, pues no falta el nacionalista que día que soy lanzando ideas locas en la televisión. Malinchista. Malinchista, etcétera. Janky. Clase mediero, malinchista. Aspiracionista. Aspiracionista, que gusta ser como los gabachos. Déjame decirte que yo me siento orgullosamente clase mediero. No, es que sabes que es una clase que no en México, en el mundo ha movido, es el motor de los cambios, de la innovación, de la inversión, incluso de los conceptos revolucionarios, la revolución las ha organizado intelectualmente la clase media. Sí, a ver, sin duda, Eduardo, pero ahí también hay un problema de definición. O sea, si queremos definirlo por ingresos, que no es la definición correcta, pero por ingresos, la clase media estamos hablando de 10 mil, 11 mil pesos a 23 mil pesos de ingresos mensuales. Y otro tema, si es por temas culturales, educativos, que tengan grados de maestrías o doctorados tan denostados por el presidente, pues ahí también es otra forma de clasificar quién es clase mediero. Pero sí coincido contigo, la clase media a nivel mundial pues es un motor de crecimiento. Yo creo que quien gana 100 mil pesos sigue siendo clase media, no lo puedes considerar rico. No, generosamente. ¿Quién da esa definición de hasta 20 y tantos mil pesos? Como dices, es un problema de definición. Aquí sí somos tres clases medieros, bueno, cuatro con el productor, ¿no? Invitamos a pasar a la sala del clase mediero del señor Padilla. Más de un millón de personas con todos los que nos están viendo. Entonces, no reneguemos de nuestra clase. Oye, nada más quería acotar. Sí, tú le pregunto. Perdón, es que me quiero regresar al tema anterior, que todavía no, porque dijimos la parte buena, pero no dije la parte mala. Ah, parte mala. Ah. ¿Qué parte mala? Bueno, ahora, Enrique tiene la razón, la banca sigue siendo, sigue estando muy capitalizada, 18% sobre el total de activos, la cartera vencida. El último dato que acaba de salir recientemente es para el mes de mayo, 1.9% en total. Oye, pues está muy bien. Sí, nada más que el otro lado de la moneda. Tú volteas a ver, por ejemplo, el sector de los intermediarios financieros no bancarios. Los bancos ya les cerraron la llave, no les dan crédito y ahí sí está empezando a haber una catástrofe de cartera vencida. Entonces, a lo mejor se sirven y los salpican, ¿no? Se deshacen de ellos, ¿no? Así es. O sea, la verdad es que sigue habiendo mucha gente que no tiene cómo pagar. Mucha gente y muchas empresas, porque la actividad económica no ha mejorado. Entonces, pues una cosa es que ahorita con las, con las reestructuras, pues veas que no hay cartera vencida, pero como acabo de explicar en mi caso, pues es, es realmente maquillaje. ¿Qué va a pasar realmente cuando prendan la luz, no? Y, 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 porque la fiesta continúa. Ah, no, pues este, pues se recopan sus calzoncillos y se retiran, ¿no? Más o menos. Y esta señora, ¿por qué está aquí? Enrique, Enrique ha de decir, ¿a qué programa me invitaron? ¿Cómo que calzoncillos? Prenden la luz, que cada quien recopan sus pantalones. Bueno, es decir, es decir, la, la, la película no ha terminado todavía. Bueno, a ver, tú, vamos, vamos a comenzar la parte de la clase media. Tú ibas a decir, Enrique, para no quitarte la idea de la clase media. Sí, a ver, como te decía, es, 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 es un tema de, de definición la clase media, entonces, este, ¿quién es clase mediero? Y, y coincido contigo, Eduardo, o sea, todo mundo en sus hogares nos hemos considerado históricamente clase medieros. Yo soy clase media media, yo soy clase media alta, pero todos nos vemos como clase medieros. Y si el país es, 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 se mueve por la clase media, tanto productivamente como intelectualmente. Entonces, creo que fue el peor, y fíjate que es difícil encontrar, este, cuál es el peor, pero creo que en este caso si se la lleva, la peor declaración que se ha aventado López Obrador en lo que va del sexenio. Cada clase media, por un resentimiento electoral, por sentir que no, no le correspondieron en las urnas. Él es, oye, él es clase mediero, él es clase mediero, también. Por decirlo menos. Oye, es que hay una, hay una mejor. A ver, a ver, ¿cuál? La de que la pandemia le cayó como al niño al dedo, bueno. Bueno, no, perdóname, es una frase desafortunada. No, eso no fue una frase desafortunada. ¿Cuál es mejor? No, esa es una definición. Es que, bueno, lo vamos a extrañar, ¿eh? Como decía Fox. Bueno, no voy a opinar al respecto. Pero, bueno, lo cierto es que, este, para, para, sí, no, no, no. Poniendo las cosas, poniendo las cosas en su lugar, Estados Unidos nos ha echado la mano, Ernesto. Hay unos datos que, de cómo cierran estos meses, las últimas estadísticas de Estados Unidos, donde dices tú, Uyta, evidentemente nos ha tocado algo de eso, ¿no? Sí. En Estados Unidos, a diferencia de México, pero al igual que en muchos otros países, impulsaron políticas tanto del lado fiscal, es decir, del lado del gobierno, de los estados, como del lado monetario, es decir, los bancos centrales. Programas como nunca los hemos visto en magnitud y con, digamos ahora, con la coincidencia de que están varios países en el mismo tenor, tanto en sus políticas fiscales como monetarias. Del lado fiscal, pues vimos en Estados Unidos programas que podrían estar más o menos sumando 40% del PIB, nada más que no están todos coincidiendo en el tiempo. Pero el último programa es 1.9 billones de dólares y luego saca otro programa de 2.2 billones de infraestructura, que todavía se está discutiendo en el Congreso y anda queriendo sacar otro más. ¿Otro? Sí. De medio billón, nada más. Ya está bajando sus aspiraciones. ¿Para qué? ¿Ese para qué? Para impulsar la actividad económica, para ayudar a las familias, etcétera. ¿Otro? La discusión en el Congreso norteamericano es, oye, ya, párale, la gente no quiere ir a trabajar porque está recibiendo sus cheques. Sí, no, y ya tiene que aumentar. Tanto del lado de estos programas fiscales como del lado del seguro de desempleo, entonces no están con el menor incentivo para buscar empleo. Eso es lo que se está discutiendo allá, ¿no? A las líneas aéreas, por ejemplo, más de 50 mil millones de dólares les han dado para que subsistan. Bueno, y luego del lado monetario, pues la Reserva Federal tenía antes de la pandemia un balance activos, lo cual podríamos decir es la cantidad de dólares que había en circulación de 4 billones, hoy está en 8. O sea, en un año y cachito, duplicaron la cantidad de dólares en circulación y la tasa sigue al 0%. Eso que está haciendo, que era tu pregunta. Bueno, último dato de producción industrial, creciendo al 16% anual. El PIB, ¿cómo se está...? Bueno, el primer trimestre se creció al 6.5% anual, anualizado, y para este trimestre, segundo trimestre, Estados Unidos debe estar creciendo por ahí del 9 o 10%. Déjame ir a una pausa, déjame ir a una pausa, porque si no me después nos sancionan, nos sacan la tarjeta amarilla. Así es que, este, vámonos a una pausa y regresamos. Economía de Frente, regresamos. Economía de Frente, continuamos. Rápido con las cifras que faltan, si tienes un par de ellas, este, para entrarle a lo de la reforma fiscal, Ernesto. Bueno, simplemente lo que está generando este impresionante dinamismo económico, que en Estados Unidos hay que recalcarlo, sí va a terminar el crecimiento probablemente este año, los miembros del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal ya subieron su estimación originalmente, estaba en el 3, entonces fueron al 4, luego al 5, 6, ahora están en el 7% de crecimiento para este año. Bueno, Estados Unidos va a terminar con un crecimiento superior a como estaba, o sea, con una actividad económica superior a como estaba antes de la pandemia. Y eso nos ha beneficiado enormemente. Bueno, este, déjenme ir, es un asunto muy, muy interesante que no le quisiera quitar, porque es un problema estructural importante. El gobierno va por una reforma fiscal y dice afanosamente la señora Buenrostro, que ha hecho un papel muy destacado como recaudadora, que va por 200 mil millones de pesos. Yo te pregunto, Enrique, ¿para qué sirven 200 mil millones de pesos más? Una gran pregunta, plantearnos para qué se van a utilizar esos recursos. A mí nada más, dejaría Ernesto plantear la pregunta, ya no hablamos de las consecuencias de todo esto en Estados Unidos en materia de inflación y tasas de interés y cómo nos va a pagar a nosotros, porque la fiesta se tiene que pagar eventualmente y ahí sí, este, yo creo que no tardan en subir las tasas de inflación, el tasas de interés. Ya la inflación ya está dos veces arriba de lo que, ya está dos veces arriba de lo que estimaban como conveniente, el 2% ya está en 6%. Sí, entonces la resaca va a ser fuerte, ahorita estamos en la fiesta con todo, este, ahora cuando prenda la luz, como tú bien dices, a ver, habrá que ver dónde están. Es el clásico, es el clásico de Ernesto, yo no sé por qué, pero tiene muy clara esa imagen de que prenden la luz y todo el mundo dice, por favor, distingue sus prendas. Es que de chiquito me apagaron la luz en una fiesta y no sabes. Bueno. Como 5 horas. Eduardo, te lo que preguntas, ¿alcanzará Raquel Buenrostro la meta de los 200 mil millones de pesos que está buscando y qué efectos tendrá esto en la reactivación económica? A ver, ya le puso premisas López Obrador, ya le dijo, no me subes el ISR y no me subes el IVA. Entonces, y además siendo un gobierno y entre comillo progresista, pues ya le pusieron el 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 foco, la lupa a las a las a las a las empresas y a los grandes y a los grandes contribuyentes. Entonces, si antes se los llevaron a al cuartito de junto para para platicar con ellos y levantar la este la recaudación en años anteriores, sobre todo año pasado, este, pero bueno, es es increíble que dos mil diecinueve y dos mil este veinte y dos mil veinte con recesión hubo una este recauda, aumentó la recaudación en punto nueve y punto ocho por ciento respectivamente el PIB. Eso no creo que haya ayudado a la reactivación, pero sí la recaudación estuvo alta. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer con los grandes contribuyentes? Porque se ha dicho que ellos apenas pagan uno punto tres por ciento de sus ingresos acumulables. Entonces, aquí habrá que ver este cómo levantar la recaudación y esto además si se inscribe en una tendencia mundial, porque lo que recauda México más o menos por ISR es como el siete por ciento del PIB y los países de la OCDE como once punto cinco por ciento. Entonces, sí, y está buscando a nivel internacional la OCDE y el Fondo Monetario Internacional están viendo cómo grabar a los grandes contribuyentes, grabar a las herencias. Y sí, una política fiscal progresiva además tiene que estar grabando activos, o sea, herencias y grandes contribuyentes, también irse con predial y irse, en el caso de México, con tenencia. Eso es lo correcto. Ahora, que se pueda hacer porque hay problemas administrativos muy fuertes, porque hay pideicomisos, porque hay paraíso. Pues es todo un reto para la OCDE a nivel internacional y aquí en México, pues también un reto para Raquel Buenrostro. Entonces, no sé si lo va a lograr esa meta y luego la otra gran pregunta, ¿y para qué lo va a utilizar? Para asistencialismo, para sus programas sociales, para sus elefantes blancos de infraestructura, Santa Lucía, Trenesito, Maya, este, refinería de dos bocas, para eso se va a gastar. Entonces, va a ser difícil convencer al contribuyente por más para esto. O sea, ¿cómo le van a decir los señores de las grandes empresas? ¿Sí, señor presidente? ¿Ahí le va otro cacho de contribución? A mí me parece que no. No, y además aquí, digo, brevemente, nosotros en el Centro de Estudios Espinoza Iglesias, pues lo que hemos siempre enfocado es una, que se gaste en un sistema de seguridad social universal y que se paguen impuestos generales. Entonces, no irse contra las empresas porque lo que te puede generar es desinversión y te y además, que te vuelvas poco competitivo con los otros países seguidores. Entonces, deberían ser impuestos generales y gastarlo, no en Trenesito, Maya, no en refinería, no en desperdicios de programas estencialistas, sino en un sistema de seguridad social universal que un gobierno de izquierda debería de impulsarlo para buscar la equidad, lograr equidad. Ernesto. Sí, a diferencia de los gobiernos populistas izquierdosos que tuvimos en los 70s y 80s, donde los presidentes gastaban a manos llenas, pero echaban a imprimir la imprenta de billetes y terminaban sobreendeudando al país, lo cual nos costó nada más y nada menos que 30 años para ir saliendo de esa grave crisis. Aquí este gobierno populista tiene un tabú o un dogma en el que afirma el presidente López Obrador, y así se comportó cuando era el gobernador de la Ciudad de México, que las finanzas públicas deben estar sanas. Y según él, ya con eso se garantiza la estabilidad económica. Y entonces se atreve a afirmar que aquí hay un cambio en el modelo económico y adiós lo neoliberal. Pero resulta que en muchos de los aspectos este modelo es más neoliberal que cualquier, que Milton Friedman. ¿Por qué? Bueno, pues porque han reducido el gasto a más allá del hueso. Entonces no hay medicinas. Bueno, niños con cáncer no tienen los oncológicos, no hay guarderías. La calidad de los servicios del gobierno por los suelos no hay seguridad y todo para tener una política de gasto que dice que es social, pero es más bien clientelar. Con eso él afirma que va a tener o él cree que va a tener el respaldo de los votos. Bueno, Ernesto, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Gracias por tu atención, Ernesto, como siempre un enorme placer compartir contigo los micrófonos. A ver que contigo, Enrique Díaz Infante, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Con el placer de su presencia vale la pena este programa. Gracias. Hasta la próxima semana aquí en Economía de Frente.